¡Muy buenas tardes para todos! Gracias por estar acompañándonos en un nuevo programa de Develando las Escrituras. Alba, ¿cómo estamos hoy? Muy bien, muy bendecidos. La verdad que disfrutando de un día de calor muy, pero muy bonito. La verdad que sí, algunos lugares no. Me han dicho que está muy frío por allí. En el hemisferio sur andan con frío, acá en el hemisferio norte andamos con una ola de calor tremenda. Así es, así es, Alba. ¿Y cómo se pueden comunicar con nosotros? Bueno, se pueden comunicar con nosotros a través de tres vías diferentes. Una es a través del Facebook, nos buscan en nuestras voces en el desierto. De igual manera lo hacen en YouTube, nuestras voces en el desierto. Cuando están tanto en uno como en la otra, háganle like o me gusta, share o compartir. Y ahí cuando estás en YouTube, busca un lugarcito donde dice suscribirse, que tiene una campanita. Dale click en la campanita e inmediatamente te avisa cuando nosotros estamos subiendo los videos. Así es. Y la tercera forma de hacerlo es a través del WhatsApp, te comunicas con nosotros por el más 1-801-499-1334. Y como te dije, cualquiera de estas tres formas puedes usar para hacernos llegar, por ejemplo, si te quedó alguna duda de programas anteriores, ¿verdad? O si hay un tema en específico que te gustaría que tratáramos, ¿verdad? Puedes hacernos llegar entonces esa solicitud y con mucho gusto y con la ayuda del Señor nosotros vamos a tratar de complacerlo. Así es. ¿Verdad? O sea, allí, por WhatsApp, lo podemos hacer por Zoom, otra forma que tenemos para poder... Aunque sea con señales de humo, pero que te va a llegar, te va a llegar. Así es. Entonces, bueno, de esa forma, como decíamos, poder estudiar la Biblia donde sea. Exacto. Y hablando de estudiar la Biblia, ¿qué es lo que precisamos? ¿La Biblia? Exactamente. Así que rapidito, si aún no la tenés contigo, rapidito, buscar la Biblia porque las Escrituras se estudian con las Escrituras. Y nosotros estamos viendo a grandes rasgos, como siempre recordamos, ¿verdad? El capítulo gigante, estamos viendo el tema de las parábolas. Parábolas. ¿Verdad? Y nosotros ya hemos visto muchas parábolas y ahora estamos, obviamente, las parábolas de Jesús, estamos hablando, ¿no? Y vamos entonces ahora a entrar en detalle en otra parábola más. El jueves pasado vimos una, la empezamos y la terminamos el mismo jueves porque era, verdad, corta. Pero dijimos que esta se complementaba con otra que es la que vamos a estar viendo hoy en esta oportunidad. Y nosotros entonces vamos a estar hablando de una parábola que aparece en el libro de Mateo, en el capítulo 21. Pero antes de empezar a hablar de eso y leer y demás, tenemos que pedirle al Dios poderoso que ha dado la palabra que nos la venga a explicar. Nunca te atrevas a estudiar la Biblia sin antes haberle pedido a él sabiduría celestial. Así es. ¿Oramos? Oramos entonces. Bendito Padre que está en los cielos, gracias le damos por estar junto a nosotros y que hoy, como en cada momento, Padre, usted venga a enseñarnos. Amén. Gracias por sus cuidados y que podamos aprender mucho de su palabra hoy. Amén. Así que rapidito, rapidito abrir la palabra de Dios en Mateo capítulo 21, juntar a toda tu familia ahí para que todos puedan aprender. Desde ya les damos a todos una muy, pero muy cordial bienvenida como siempre, nos alegramos de que estén ahí. Y bueno, y vamos a entrar entonces de lleno en esa parábola. ¿Estamos listos ya, Daniel? Así es. Muy bien. Y estamos en Mateo capítulo 21, ¿verdad? Si es la primera vez que estás abriendo una Biblia y te decimos que el número es el grande que aparece ahí, ese es el capítulo. Y los números más chiquititos que aparecen al inicio de la frase son los versículos. Y nos vamos al Mateo capítulo 21, Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Y allí nos vamos a ir al versículo 33. Así es. Mateo 21, 33. ¿Ok? ¿Ok? Y Alba, ¿podemos de repente leer la parábola? ¿Qué te parece? Sí, por supuesto. Si estoy leyendo la versión popular, esa es la Biblia que yo tengo, la versión popular, y dice así, Mateo 21, versículos 33 en adelante. Escuchen otra parábola. El dueño de una finca plantó un viñedo, le puso un cerco y preparó un lugar para hacer el vino y levantó una torre para vigilarlo todo. Luego alquiló el terreno a unos labradores y se fue de viaje. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, mandó unos criados a pedir a los labradores la parte que le correspondía. Pero los labradores echaron mano a los criados, golpearon a unos, mataron a otros y apedrearon a otros. El dueño volvió a mandar más criados que al principio, pero los labradores los trataron a todos de la misma manera. Por fin mandó a su propio hijo pensando, sin duda respetarán a mi hijo. Pero cuando vieron al hijo, los labradores se dijeron unos a otros, este es el que ha de recibir la herencia, matémoslo y nos quedaremos con su propiedad. Así que lo agarraron, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Y ahora cuando venga el dueño del viñedo, ¿qué creen ustedes que hará con esos labradores? Y después viene la conclusión que ellos hacen, ¿verdad? Así es. Respecto a esa parábola. Así es. Y hay varios elementos y varios personajes en esta parábola. Y los elementos, o sea, que vemos, por ejemplo, comienza hablando sobre los judíos. Los judíos estaban familiarizados, mejor dicho, con el simbolismo, por ejemplo, de una primera palabra que aparece en el primer versículo. La palabra viña. Exacto. Y estaban acostumbrados los judíos a esa palabra, la palabra, perdón, viña, y de la vid, por los conocidos pasajes que encontramos, por ejemplo, en Salmos, capítulo 80, versículos 8 al 13. Vamos a hablarlo bien rapidito para que veamos que está todo unida en Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento y que, ¿cuál es el simbolismo de esa palabra? Dice, hiciste venir una vid, allí la primera vez que lo menciona, de Egipto. Y el versículo 13 dice, Se la destroza el puerco Montes, Montes, perdón, y la bestia del campo de Bora. O sea, allí habla de la viña, o sea, la vid, o sea, ya estaba allí, también lo podemos encontrar en el libro de Isaías, capítulo 5, ¿sí? Pero vamos a ver más detalles de todo esto, Alba, hoy, de esta parábola. Tal vez sería interesante para aquellos que no vieron el programa anterior, ¿verdad? Sí. Poder, de alguna forma, ubicarnos donde es que estamos. Cierto. Para poder ubicar esta parábola, ¿por qué es que Jesús está diciendo esto? Y dice una a continuación de la otra. O sea, si no les había quedado claro el ejemplo anterior, Jesús lo amplía. Lo amplía, sí. En esta otra parábola. Y vamos a comenzar por eso, lo habíamos hablado, pero... Este, y no hay problema, no hay problema. Y para poder entender, decía, ¿por qué Jesús está diciendo esto? La parábola de los dos hijos y ahora la parábola de los labradores malvados. Tenemos que irnos más atrás en este mismo capítulo, y tal vez empezando desde el capítulo 20, y nos vamos a encontrar que Jesús está haciendo algunas declaraciones y demás que les está molestando a los judíos. Les está molestando específicamente a los dirigentes de la iglesia. Así es. ¿Verdad? A los fariseos, a los rabinos y demás, les está molestando esto. Y lo increpan, en el versículo 23 del capítulo 21 de Mateo, lo increpan para saber entonces en nombre de quién está haciendo estas cosas, en nombre de quién está diciendo esto. O sea, ¿quién te crees tú que eres? ¿Quién te está dando esta autoridad? ¿Verdad? Sí. Entonces, ellos son bien claritos. Ahí en el versículo 23 le dice, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esa autoridad? Y me encanta porque el Señor Jesucristo no les responde directamente. Directamente, así es. ¿Verdad? Sino que les hace una pregunta que dependiendo de lo que ellos respondieran, iban a quedar entrampados en su propia respuesta, tanto para un lado como para el otro. Entonces, Jesús no les dice de dónde viene esa autoridad, pero, directamente, pero, indirectamente, a través de las parábolas que les va a contestar. Así es. Y me gusta porque usa la parábola como para que ellos mismos den la respuesta. Así es. Porque, digo, obviamente podría haber sido más fácil para él tal vez decirle, mira, sí, la autoridad la tengo yo, soy Dios. ¿Verdad? Pero, sin embargo, él hace lo que hace aún con nosotros hoy día. Dios nos hace recapacitar, nos hace pensar, nos hace razonar y automáticamente sale la respuesta y ahí es cuando nos confrontamos a lo que nosotros creemos que termina siendo una falsedad y encontramos la verdad. Así es. ¿Verdad? Y con respecto a la parábola anterior, Alba también habla sobre, vamos a decir, hablan, Jesús les habla con respecto a Juan el Bautista. Exactamente, exactamente. Y buscando, y los que contestan con temor, con miedo de responder, porque decía, si contestamos una cosa, se nos viene el pueblo encima, y si contestamos otra, estamos en problemas. Exacto, exacto. Entonces, le damos la razón a él con lo que nos está diciendo. Exacto, exacto. Entonces, y por eso sale, o sea, Jesús les habla con esta otra parábola. Exacto. ¿Ok? Cuánto amor, cuánta paciencia y cuánto querer llegarles a ellos, a ese endurecido corazón que tenían, ¿verdad? Todas estas personas que eran ni más ni menos que los dirigentes religiosos del pueblo de Israel. Así es, así es. Y encontramos allí, Alba, en, volviendo un poquito a la parábola, gracias por esa introducción. Dice, oído otra palabra, hubo un hombre. Y allí es, vamos a decir, el primer personaje, casi, va, es la segunda cosa, o sea, un hombre, pero sí habla sobre la viña, que la viña, como dijimos, era el pueblo de Israel. Exacto. Y la palabra, la parábola, como dije, comenzaba con esa palabra hombre. Y hombre, en esta parábola se refería a Dios mismo. Exacto, exactamente. Estaba representado por Dios, quien separó una parte de su terreno para colocar en él a la nación de Israel. Y todo esto coincidía con lo que Dios le había prometido a Abraham. O sea, nos remontamos bien al Antiguo Testamento, ¿no? Y cuando le dijo, por ejemplo, a Abraham, que esta tierra en donde él estaba le sería dada a sus descendientes. Exactamente, exactamente. Así que ahí vemos, digo, cómo ya fue dicho ante Abraham. Y esto estuvo su cumplimiento cuando Dios liberó al pueblo de Israel también de los egipcios por medio de Moisés y más tarde Josué los introdujo en la tierra prometida después del prelineaje por ese desierto durante 40 años. Entonces, entendamos, ¿verdad?, de que el pueblo de Israel no está en esta tierra para vacacionar. No. Sino que está en esta tierra justamente como testimonio para las naciones paganas y con el objetivo de que les lleve el mensaje. Así es. De que está viniendo un Mesías que les va a dar la redención respecto de sus pecados y el perdón y demás. O sea, que está restaurando el pacto que una vez fue quebrado allá en el Edén. En el Edén, así es. Así es. Entonces, digo, el objetivo que tiene este pueblo de Israel ahí es muy, muy delicado, muy sagrado. Así es. Pero desgraciadamente han perdido el rumbo detrás de rituales. Por eso, Alba, y audiencia también, es importante resaltar que en aquel tiempo Dios le dio la ley, que en cierto sentido funcionaba como un muro que los apartaba de la inmoralidad de los pueblos paganos que había a su alrededor. Y eso es justamente el cerco que hay alrededor de la viña, ¿verdad? Así es. Es la viña, o sea, ese cerco que tiene y que los preservaba como una nación singular para Dios. Exactamente, exactamente. Digo, es obvio que lo que Dios está pretendiendo al darles la ley es que justamente, porque entendamos que la ley, como lo hemos dicho en otro programa, es reflejo del carácter de Dios. Entonces, lo que Dios quería es que ese pueblo de Israel reflejara su carácter. Ni más ni menos. Así es. Entonces, la forma de tenerlo era a través de esa ley que Dios había dado. Así es. Y por eso allí vemos en ese primer versículo también, dice, la acercó de vallado, como recién comentábamos, cavó en ella un lagar, no sé cómo dice tu versión, Alba. Sí, un lugar para hacer el vino. Ok. Y edificó una torre, o sea, que se estableció en ese lugar. Exacto. Exactamente como el pueblo de Israel, después de esos 40 años, se establece así en ese lugar. Y después dice, y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Allí también habla de labradores. Sí. Ok. Que representaban a los gobernantes de Israel. Y al hablar de estos labradores, Jesús se estaba refiriendo a los gobernantes judíos y así lo entendieron ellos también. Ellos no eran nada tontos, se dieron cuenta de que era lo que estaba hablando. Y cuando Jesús termina, vamos a decir, de contar la parábola, ellos ahí es donde se dan cuenta. Oh, caramba, está hablando de nosotros. Exactamente. Y les quedó muy bien claro. Y notamos también allí la confianza que Dios puso en ellos cuando les entregó completamente la administración de su veña. Ellos estaban, sabían perfectamente que Dios les había dado esa autoridad para cumplir cierta función y que no la estaban cumpliendo. Exactamente. Me gusta el hecho de que dice labradores, tanto tu versión como la mía. Y hablábamos antes de empezar el programa de por qué los labradores, ¿verdad? Los labradores y el Señor, antes había dicho otra parábola muy importante que es la parábola de la semilla. Y habíamos visto cómo va cayendo en distintos lugares esa semilla. Entonces, los labradores debían de colocar la semilla, que era ni más ni menos que la palabra de Dios, en el terreno fuértil del corazón de las personas. ¿Verdad? Tenían que sembrarla en todo terreno, pero específicamente tenían que trabajar en aquellos terrenos que eran fértiles para esa siembra. Así es. Y sin embargo, estos labradores vemos que se dedican a hacer cualquier otra cosa. ¿Verdad? Se dedicaban a hacer cualquier otra cosa menos precisamente a labrar. Y querían explotar la viña para su propio beneficio. Exactamente. Por eso no, totalmente equivocados como estaban. Y el Señor puso de manifiesto esta actitud en los líderes de Israel cuando, en el día anterior, como habíamos visto recién, había limpiado el templo y les había acusado de convertir su casa en cueva de ladrones. ¡Guau! Duro, ¿eh? Duro fue eso también. Y quedaba claro que ellos habían perdido toda noción de ser los mayordomos o administradores del Señor y habían usurpado la posición de dueños de la viña. Se creían dioses. O sea, fíjate que acá dice que estos labradores, dice la parábola, alquilaron el terreno a este dueño. Sí. Alquilaron, o sea, no eran dueños. No eran dueños. Pero como tú muy bien decías, ellos se creyeron dueños. Se creyeron dueños, sí. Y se creyeron dueños de la verdad. Y como dueños de la verdad, empecé a agregar a esa verdad. Así es. Y hay mucho para seguir analizando, pero no vamos a entrar en la aplicación personal. No, no, no. Esa va a quedar para la próxima. Sí, más adelante. Y si leemos en el versículo 34, dice, Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos. Y allí es la, los otros personajes que aparecen en escena, que serían los siervos, a los que el propietario del lugar enviaba, sí, y vamos a decir, voy a decir, adelantar algo que representaban los profetas, en este caso. Y Dios, vamos a decir, pero Dios nunca renunció a sus derechos sobre la viña. O sea, seguía siendo el dueño. Claro, seguía siendo el dueño. Ahí es. Y una y otra vez envió a sus siervos, así como estuvo enviando profetas, sí, para poder, con el fin de recibir los frutos de ella. Y este contacto entre Dios e Israel se llevaba a cabo a través de los profetas, como dijimos, y que hablaban al pueblo en el nombre de Jehová. Exactamente. Y era lo que Jesús les quería hacer entender allí a quienes estaban, y no había forma que lo pudieran entender. Exacto. Pero es triste también, Alba, pensar el maltrato que aquellos fieles siervos de Dios sufrieron cuando fueron a reclamar el fruto que Dios esperaba de ellos. Una cosita antes, a mí me llama la atención, la frase del versículo 34, cuando inicia, dice, cuando llegó el tiempo de la cosecha. O sea, no fue en cualquier momento. Era un tiempo específico. Así es. De la misma manera, Dios en cada cosa, cuando llegó el tiempo en el reloj de Dios, las cosas se cumplieron. Cuando llegó el tiempo, esto también se da. ¿Verdad? Así es. Y vemos allí, en el versículo 35, los labradores tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. ¿Sí? Y envió de nuevo a otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Qué falta de piedad. La verdad que sí. Realmente hay piedad, hay respeto, etc. Tremendo, 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 tremendo. Digo, porque fíjate que, digo, todavía no solo los matan, los apedrean, con el primer grupo no alcanzó, sino que tienen que mandar a otro. Y en vez de haberse arrepentido, no, los siguen tratando igual. Así es. Igual. Y ellos mismos tuvieron que sufrir en sus propias personas las consecuencias de la deslealtad de los dirigentes de la nación. Sí. Y además también notemos allí que en la palabra el Señor nos dice que envió a estos siervos en muchas ocasiones. No una o dos, sino en muchas ocasiones, con lo que está llamando nuestra atención sobre la paciencia que tiene Dios con nosotros también. Exactamente. Y la paciencia que estaba teniendo con allí los sacerdotes. Una paciencia que de ninguna manera merecían ni tampoco valoraron. Indudable. Indudable. Yo me imagino cuando el Señor manda a los labradores, ah, perdón, a estos siervos a buscar los frutos, él estaría esperando que volvieran con las manos llenas de uvas, ¿no? Porque todo era un viñedo. Así es. O sea, frutos buenos, frutos deliciosos, frutos saludables. Y sin embargo, los pocos que logran de alguna forma salir vivos, los que fueron apedreados, ¿verdad? Lo que obtienen de estos labradores son frutos malos. Frutos malos. Así es. ¿Verdad? Que no son tolerables bajo ningún concepto. O sea, Dios esperaba de este pueblo de Israel que diera los frutos saludables, los frutos buenos, los frutos que fueran para gloria y honra de su nombre. Y sin embargo, este pueblo de Israel no se diferencia en nada al final de las naciones paganas y termina dando los mismos frutos que dan las naciones paganas. O sea, homicidios, corrupción, se vendían fácilmente, conspiraciones. O sea, un montón de cosas que no era precisamente lo que Dios estaba esperando que fuera este pueblo elegido. O sea, aquellos que tenían que haber sido a luz resultaron ser más densos que las tinieblas que los rodeaban. Así es, lamentablemente. Y bueno, pero versículo 37, Alba continúa diciendo, Finalmente les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Por lo menos esa opción. Y sabemos que en este caso el hijo, ¿quién es? Jesús mío. Señor Jesucristo. Así es. Y finalmente, ante el persistente rechazo de los mensajeros de Dios, él envía a su propio hijo, que como dijimos, no era otro que Jesús. Exactamente, exactamente. Ahora bien, debemos comenzar por notar que Jesús no era un siervo más. No. Era el hijo. El hijo. El Mesías esperado. Así es. Y de esa forma, estaba contestando a la pregunta que le habían formulado anteriormente. Como lo vemos en Marcos capítulo 11, 11, 28. ¿Ok? Dice, ¿con qué autoridad, sí? Haces estas cosas. Exactamente. Lo vivían atacando a Jesús. Dice, bueno, y la respuesta quedaba clara con la autoridad del hijo, el legítimo heredero. Exactamente. Exactamente. Digo, él va siempre, como decíamos al principio, ¿verdad? Dando la respuesta a través de la parábola que ellos mismos se van a dar cuenta. Así es. Ellos mismos se van a dar cuenta. Para darse cuenta y no tienen, Jesús con la parábola les está contestando y ellos lo razonan y la respuesta está ahí. Pero fíjate que con el versículo 37 dice, por fin, por fin. O sea, como diciendo, tanta paciencia tuvo, tanta paciencia tuvo ese dueño de la viña que allá por fin decidió entonces ahora enviar a su hijo. O sea, esperó que hubieran cambios, se le enviaron profetas, se le envió un sinfín de cosas que el pueblo de Israel pudo mirar que Dios estaba dirigiendo. Los que Dios quería hacer de ellos una nación grande, una nación poderosa, una nación diferente, pero aún hasta Juan el Bautista lo rechazaron, ¿verdad? Entonces dice, pero no sea por vencido con esa nación. Dice, por fin, entonces ahora manda a su hijo y dice, pensando, sin duda respetarán a mi hijo. Y allí es donde vemos la paciencia y la misericordia que tiene Dios. Exactamente. Que a pesar de todos los rechazos del pueblo hacia los profetas, aún en sí envió a su propio hijo con el fin de ofrecerles una mayor revelación y que de esta manera comprendieran la gravedad de su actitud. Pero no hicieron caso como hasta el día de hoy tampoco hacemos caso. Exacto. Fíjate que cuando pasa, aún hoy día, ¿no? Digo, si uno sabe, uno está en un comercio, trabaja para alguien, ¿verdad? Y tú conoces al dueño, tú sientes tanto respeto por el dueño como por el hijo del dueño. Así es. O sea, implican autoridad, implican una situación que no es igual a la que uno está. Entonces, ni siquiera fueron capaces de reaccionar. Para nada. Ni siquiera fueron capaces de reaccionar. Pero no solo eso, sino como tú muy bien decías, les está devolviendo la respuesta a la pregunta que ellos mismos le habían hecho, ¿verdad? Así es. O sea, ellos, Jesús se dio cuenta enseguida que el pueblo de Israel se estaba identificando a sí mismo como estos personajes. Y dice, bueno, y ahora nos llegó el hijo y nosotros qué estamos haciendo del hijo. No nos olvidemos que constantemente la gente, el sacerdocio, por así decirlo, estaban constantemente tratando de matar a Jesús. Una y otra vez. ¿Verdad? Y me encanta porque dice, pero cuando vieron al hijo, ahí viene un gran problema. Dice, bueno, como dice el versículo 37, pensó que iban a tener respeto por su hijo, como dijimos. Versículo 38. Más los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apodrémonos de su heredado. ¡Wow! Lo mismo que hicieron con Jesús. Exactamente. Exactamente. O sea, él les está diciendo, yo sé lo que ustedes quieren hacer conmigo. Así es. Yo estoy leyendo vuestros pensamientos. Así es. Después de todos los intentos fallidos de parte de Dios por recuperar a su pueblo, ellos respondieron una vez más, manifestando su maldad, orgullo, independencia, ¿sí? Que durante siglos habían tenido. Exacto. Y siempre negaron al dueño del fruto de la viña. Exactamente. Exactamente. Pero ahora también se disponían a cometer el mayor crimen de la humanidad. Así es, así es, así es. Matar al mismo hijo de Dios. Exacto, exacto, exacto. Qué tremendo, qué tremendo es eso lo que están haciendo. Sí. Y como vemos, esta parábola ilustra los pensamientos de los líderes judíos, porque Jesús se los está leyendo allí, mientras se preparaban para dar muerte a Jesús. Lo que en el fondo ellos estaban buscando era ocupar el lugar de Dios. Impresionante eso. Y esta fue la misma tentación que el diablo presentó con mucho éxito a Adán y a Eva en los comienzos, en el Génesis. Fíjate que estos dirigentes judíos siempre van a estar tramando algo para matarlo, porque entre otras cosas no les gustaba lo que Jesús hacía, porque los desenmascaraba. Así es, se les terminaba el negocio. Y no solo eso, les estaba mostrando, fíjate cómo es el escenario. Está, los dirigentes judíos, ¿está? Recordamos que los dirigentes judíos que estamos hablando no estamos hablando de gobernadores, porque los gobernadores eran romanos, sino que estamos hablando de los dirigentes judíos son los dirigentes eclesiásticos. Entonces, están ellos que dicen que supuestamente tenían autoridad, es más, ellos caminaban demostrando que tenían autoridad, se vestían con vestiduras especiales para hacer que tenían autoridad, se mostraban muy, muy consagrados y oraban en las esquinas de las plazas y demás. O sea, para que todo el mundo los viera, los admirara, etcétera, etcétera, los pusiera allá arriba, ¿no? Entonces, tenemos este grupo acá, tenemos al pueblo que los tiene por especiales y tenemos a Jesús que los empieza a desenmascarar una y otra vez, está constantemente, y no porque los quiera enfrentar, sino que él va haciendo cosas, ¿verdad? O sea, ellos son la oscuridad, Jesús es la luz, cuando la luz se va acercando a la oscuridad, obviamente empieza a iluminar, ¿y qué empieza a iluminar? El carácter de estas personas, el verdadero carácter, no la hipocresía que ellos estaban representando. Así es, así es. Empieza a mostrar que realmente no son tan consagrados. No. Es más, el mismo Jesús le dice, ustedes han creado tanta ley que ni siquiera ustedes mismos pueden cumplir, dice, obligan al pueblo a cumplirlas, pero ni siquiera ustedes las están cumpliendo. En otros pasajes Jesús le dice, estos son sepulcros blanqueados, adentro están llenos de podredumbre, aunque por fuera se muestran muy bonitos. Entonces, claro, todo ese tipo de cosas empezó a ser como una olla a presión en esos dirigentes judíos. O sea, no aguantaban más. No aguantaban, exactamente. Entonces, ¿cómo podían hacer para que Jesús dejara de hablar? Ya se habían dado cuenta que el pueblo le había empezado a hacer a Jesús. Y es más, estos dirigentes se habían dado cuenta que decían, oh, el pueblo está diciendo que este habla con autoridad, y que nunca nadie ha hablado con la autoridad que él habla. Momentito, nos está quitando a la autoridad. O sea, el orgullo de estos dirigentes empezó a, oh, cuidado, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Este ya nos está queriendo sacar al lugar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Eliminarlo. Acallarlo no lo podemos acallar porque ya vemos que no se calla, no le tiene miedo a nada. Sí, y aparte, digo que también tenían que cuidar qué decían, porque si no el pueblo se les venía encima también. Por ese otro lado. Entonces, ¿cómo podían desaparecerlo? Solo matándolo. Sí, así es. Que es lo que está mostrando, lo que Jesús les está diciendo, yo ya sé lo que van a hacer. La cuestión estaba bien clara, algo. Sí. Muy clara. Los dirigentes judíos encontraron en Jesús un obstáculo para el control absoluto de Israel. Exacto, exacto. De modo que decidieron deshacerse de él, como lo que veníamos hablando. Así que, lo que había comenzado con el rechazo de los mensajeros enviados por Dios, como los profetas, terminó con el asesinato. Un asesinato, exactamente. No es de extrañar que quienes trataron mal a los profetas, también tratasen mal a Jesús. No, es indudable. Y el racionamiento es el mismo, que hemos considerado, como lo habíamos visto en el pasaje anterior, si no recibieron a Juan el Bautista, tampoco iban a recibir al Mesías. No, no. Porque el mensaje era el mismo. Y es obvio que no habían recibido a Juan el Bautista, el mismo Juan el Bautista le dice generación de víboras. Así es. Generación de víboras. Pero, pero, versículo 39 dice así, que lo agarraron, lo sacaron del viñedo y lo mataron. El Señor Jesucristo también les está diciendo dónde va a morir, fuera del viñedo. Y es así donde él va a morir, fuera de la ciudad. Fuera de la ciudad, así es. Fuera de la ciudad. Así es. Pero bueno, después seguimos con el versículo 40, Alba, pero el tiempo ha avanzado. Ok. Y yo creo que sería bueno continuar el próximo programa. Continuamos el próximo programa y también nos vamos a ir a la aplicación personal. Así es, porque el versículo 40 dice, cuando venga pues el Señor de la viña, que hará a aquellos labradores. Y allí es un versículo que da muchísimo para hablar, por eso el tiempo no nos va a dar y vamos a quedar colgados con el tema. Lo dejamos ahí. Prefiero dejarlo allí. Así que te esperamos el próximo jueves a las 7 de la tarde, hora de la montaña, para que podamos seguir con esto. Se viene algo muy bueno. Así es, muy interesante. Así es. Y Alba, como cada programa también, terminamos con una oración. Por favor. Sí. Bendito Padre que está en los cielos, gracias le damos por estar junto a nosotros, por estar cuidándonos, por habernos permitido estudiar de su palabra. Eso sí. Y permita que no caiga en saco roto. Por favor. Señor, que podamos entender realmente el mensaje que usted tiene para nosotros y que podamos ponerlo en práctica también. Amén. Gracias por habernos enseñado y acompañe a todos aquellos que están escuchando este mensaje hoy. Amén. Mil gracias por haber estado con nosotros en esta oportunidad. Te invitamos a que sigas, porque recuerda, viene la segunda parte que está aún mejor que lo que vimos hasta ahora. Así es. Está mucho mejor. Te invitamos el próximo jueves a las 7 de la tarde, hora en la montaña, aquí de los Estados Unidos, para que puedas disfrutar de otro programa más de Develando las Escrituras. Así es, Daniel. Así que nos vemos la próxima. Bendiciones. 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 Bendiciones.